Mejores condiciones de vida. Se entregarán permisos a los verdaderos transportistas. Se les dotará de un seguro de vida. Además, se restituirá el día para festejar a las personas que se dedican a esta actividad, manifestó el candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Ángela Aguirre Rivero, durante un mítin que celebró a un costado de la unidad deportiva en Ciudad Renacimiento, que construyó cuando fue gobernador interino. El candidato de la gente reiteró su compromiso con los taxistas, porque han carecido de apoyos. Dijo que durante el nuevo gobierno se fomentarán cooperativas que ellos mismos operarán y que les servirá para la compra de refacciones, se les dará un seguro de vida y se garantizará el acceso a los servicios de salud. Hicimos viviendas para quienes fueron afectados. Cerramos el paso del dinero. Hicimos el nuevo módulo del mercado central de aquí de Acapulco. Hicimos el distribuidor ya de Mofimba. Rosario Villarrera, uno de los taxistas que habita en Ciudad Renacimiento, reconoció el trabajo que realizó como gobernador interino y dijo, Estamos con usted con todo, porque no nos ha dejado solos. Si nos llama, ahí estaremos incondicionalmente. Con el candidato de la gente estuvieron presentes el legislador federal Armando Ríos Piter, los diputados locales Cebodio Velázquez Aguirre, Carlos Granda Castro, el coordinador general de campaña Jesús Zambrano, el exalcalde de Acapulco Alberto López Rosas, la regidora del PRI Esther Muñiz Casarrobias, entre otras personalidades. De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa.